a ver papuchos y mamuchas mis amigríquillos han estado difundiendo y viralizando tweets alusivos a los rubios y su cambio de género esto creo que habría iniciado en tiktok ustedes saben muchas de las noticias que traemos para youtube es porque alguien las da por inicio en tiktok como por ejemplo la teoría de dalas y el joker eso empezó por tiktok estuvo bueno al menos me sacó más de una risa ya tweets como estos no finalmente cualquier iba a poder estar con las rubias what the fuck y la foto de los rubios estoy con peluca no sabes lo enamorado que estoy en este momento porque las rubias what the fuck no existe me voy a pegar un tiro la amo quiero que exista acá también es hora y lo mismo no y esto pues citando un tweet que ahorita vamos a ver si al fin al fin podrán no no sabes lo nombrado que estoy en este momento otra vez lo mismo cuando me dijeron de la operación me opuse rotundamente pero luego pensé si rubios quiere ser mujer pues él sabrá empezamos con lo que tiene aquí short solamente tres imágenes que necesitan si ella te apoye en tu cambio de género porque no lo íbamos a hacer nosotros rubios habla sobre su cambio de género en mi biografía rubios hablaría en su directo de ese tema y lo abordaría de la siguiente forma pues ya el clip lo tengo aquí así que lo vemos mejor de aquí ah por cierto que pasó ayer porque está haciendo viral en tiktok que me estoy cambiando o que quiero cambiarme de género ¿alguien me lo explica? pero es verdad ¿no? pero es verdad ¿no? a ver te pueden preguntar esto por ciertas razones uno se ha creído el bait otro tiene dudas otro te busca la boquilla como boquilla que es que te pregunte ¿no? pero es cierto sí o no o es verdad o no como para que tú respondas no, no es cierto o sí, sí es cierto ya y consigues tu objetivo consigues tu propósito que es que la persona hable responda a algo que capaz ni siquiera ni siquiera querrá responder pero bueno, son tácticas ya dijo que sí y todavía golpea el se dijo que sí ah por cierto que bueno entonces tenemos este tweet de los rubios si lo dice tiktok será cierto como dice ¿no? de que a qué a qué palo te vas a rimar rubios habló sobre su cambio de género hoy ¿qué es lo que le dicen? algo bien ya tengo noticiero hoy por parte de Shur siempre te apoyaré las rubias what the fuck ¿qué es esto? siempre te estaré apoyando Dios entonces ya no vamos a tener esta belleza hoy no se ve mal este es de FaceApp ¿no? sí, yo también lo utilicé en su momento FaceApp entonces el click donde te manipulan diciendo que tú le quieres pegar a Windy es cierto ¿qué? ¿y por qué me saca colación esto? el más inteligente definitivamente es coña evidentemente entonces estás perdonada disculpado cállate no leo a Pu pero si las escribes egoloso bueno ya dijo que fue por joda si tienes el apoyo de tus seguidores la rubia pero qué me estás contándolo proceso a buscar el video jaja ¿le entrarías a Rubén si fuera mujer? no, sí pues si hubiese sido mujer natural sí pero ya sabiendo que es hombre pues no yo no pues si quieren hacerlo normal se respeta este ya lo vimos esto ya lo vimos aquí este ¿pero por qué por Quackity? se le cumplió el sueño a Quackity otra vez con lo mismo me voy a pegar un tiro la amo quiero que exista y la foto de Rubios jeje simplemente es el efecto de ser cabeza y pionera del streaming debía de haber tenido cuidado con abrigo ahora puede puede que seas el gay oficial de las redes sociales en fin esto ya lo vimos ya pasamos con la otra noticia que nos respaldamos en Javi Oliveira Rubios ha revelado algo que nadie sabía y es que al parecer en 2024 intentaron contratarlo como actor en una película de Slenderman además Rubios afirma que tuvo que rechazar evidentemente esta propuesta porque no es actor porque iba a ser el ridículo porque la gente se iba a reír de él y esto sinceramente y si hubiese sido para doblar a un personaje hubiese aceptado o no ¿saben si el Rubios ha doblado algún personaje? creo que no creo que no pero quienes si han aceptado Germán Luisito Comunica Germán fue para un personaje de la era del hielo no sé exactamente quién Luisito para Sonic Juan Guarnizo para Spectacular Spider-Man y así encontraremos más Gaby Mesa también está por ahí creo entre los tantos Spideys realmente no sé cómo lo veis pero es una prueba más de que muchas veces se cogen a gente en los trabajos por la repercusión que tengan y no por la valía o sea iban a dejar fuera a una persona que se ha preparado para interpretar y para trabajar en eso por un youtuber simplemente para que diera su nombre no soy el Rubios pues pero así funciona el mercado la verdad a ver no estoy querido que estoy de acuerdo pero no me extraña no me extraña así funciona es como que ¿quieres más repercusión? ¿quieres más gente? ¿quieres más promoción? tráete este youtuber tráete este streamer ¿cuántos números tiene? tiene 10 millones 20 millones ah ya tráelo tráelo oye ¿te interesaría participar en tal proyecto? y esto te vamos a poner tanto tanto pues por cierto si ponemos Slenderman Rubios quiere varios videos ¿no? capaz por eso le ofrecieron Slender The Rival Slender Slenderman quiere sus peluches de vuelta Slender The Rival ¿pero será lo mismo? Slender Troll este sí es de su canal de Rubios Rubios Slenderman o sea tiene un par Slender y el extintor de caballos o este Slender es por su juego aquí hay más por ejemplo Slenderman ha vuelto Rubios juega Slenderman 10 años después Rubios rompe bueno esto no yo soy Slenderman Stabic Slender que buena miniatura que buena miniatura o sea esta cara que se ve un tanto terrorífica pero bueno seguimos escuchando el clip ¿yo? espetar y para trabajar en eso por un youtuber simplemente para que diera su nombre no soy el Rubios Slenderman sé que en algún momento de nuestras vidas habrá un juegazo un peliculón de Slenderman ¿vale? antes de que muéramos todos mal que mis yo En algún momento alguien volverá a coger la IP de Slender Man y era algo decente porque la película, la última película que salió y creo que es la única que hay, oficial, basuco. Hostia, esto nunca os lo he contado. Sal, os voy a contar, vale, una pequeña anécdota bastante graciosa de cómo en 2014 casi me contratan de actor para hacer una película de Slender Man. Y crees que hace por qué. Pero una película de alto o bajo presupuesto. Porque ustedes saben, ¿no? Hay todo tipo de películas. Las películas hollywoodenses estas que se gastan un platal, pues ya. Aunque sí que es verdad que a veces no depende cuánto presupuesto te gastes, sino de tu creatividad, de cómo es que manejas tu presupuesto, del guión, las personas. Que claro, a ver si hablamos de personas, no vas a poder contratar a Dio and Johnson por poco dinero, ¿no? Te va a cobrar un platal también. Mientras más repercusión, mejor, más conocido seas, más te van a cobrar. Entonces, bueno, digamos que sí que es importante el presupuesto. Pero no lo es todo, ¿sí? El guión, el guión. Además con el presupuesto se pueden poner los efectos especiales también. Claro, si es que es una película que requiere, ¿no? Como la gran mayoría ahora. Eh, dije, no, qué vergüenza, lo voy a hacer fatal. Y menos mal, menos mal, menos mal. Era un director argentino, ¿vale? Me vendió la moto muy bien y tal. Y era muy majo, pero se notaba que era como muy, me gustaba mucho el momento de la moto, ¿sabes? A ver, que muchas veces puede tener nombre, pero también tener interés y saber actuar. Como le está pasando, por ejemplo, a cantante, ¿no? Por ejemplo, Aitana, no es que sea la mejor actriz, la verdad, pero por ejemplo, anoche estuve viendo una película que ha sacado en Netflix y a mí. Dijeron que Bad Bunny, pues sí, a participar en una de las películas de Marvel y que iba a ser del muerto, que es un personaje, pues no tan conocido, ¿no? Pero que le iban a dar el papel. A las finales no se concretó, parece ser que, pues estaba ajustado a tiempo, entonces se canceló. Pero bueno. Me gustó. Iba a ser Slenderman, a lo mejor era eso, y yo lo entendí mal. No, pero o sea, no tenía nada que ver con la película desoficial que salió de Sony después, muchos años después, y nada, eso, o sea, era como otro proyecto completamente nuevo. Pero que al final no pasó nada. Y no sé si contaron. Un proyecto de fans capaz. A ver, que no le quiero quitar mérito, pero, pues, aparte que le está diciendo, no estoy muy al tanto de todos los proyectos de Slenderman. Capaz hubiese sido una oferta muchísimo más grande, que seguramente que lo notó. Es, no sé, lo hubiese considerado, quién sabe. Es que es una oferta, una oferta muy tentadora. Por ejemplo, si yo fuese youtuber, streamer grande, y me ofrecieran para una película. A ver, yo no me las quiero dar del super moralista, ¿no? Y decirles, no, que yo lo rechazaría porque le querría dar la oportunidad a otra persona. Que, claro, o sea, sí que lo tengo en cuenta, ¿no? Pero sí que daría, sí que daría lo mayor. O sea, este, lo mejor de mí. Lo mejor de mí, pues, este, quizá algunos no sepan, ¿no? A ver, no viene el caso, pero, pues, yo de más jovencillo sí que he actuado en, pues, sketches, ¿sí? Es que, sí, me gustaría, pues, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no? A ver, te entiendo. Si es que no quisieras aceptar el papel por respeto, pues, este, a que ese puesto lo consiga una persona que ha estudiado, ¿no? Que ha estudiado. Pero ustedes saben cómo funciona este mundo. Muchas veces, muchas veces, coge el papel una persona que no ha estudiado. Y no solamente con este temillo o con este ámbito. Para todo. Para todo tipo de trabajos. Entonces, si se te aparece esa oportunidad, pues, algunos dirán, tómala. Capaz esa oportunidad no se te vuelve a presentar. Y otros te dirán, vamos, recházala. ¿No? A mí, ciertas personas me dijeron, si a ti te preguntan si sabes hacer tal cosa, si puedes hacer tal cosa, siempre di que sí. Así no sepas. Ya luego en el camino lo aprendes. Pero sí que tiene su parte mala, ¿no? Porque si tú aceptas cualquier cosa diciendo que lo sabes y no lo sabes, pues, este, puedes llegar a estropear, a estropear un trabajo. Puedes llegar a, este, a, bueno, ¿no? A hacer, hacer algo que no tenías que hacer y lo terminas haciendo. Lo terminas haciendo por desconocimiento, por un cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, no, no les voy a mentir. Si yo estuviese en el zapato de rubios, que, claro, cuando tú ya tienes cierta posición, ya eres muy, muy conocido, tampoco es que vas a aceptar cualquier proyecto, ¿no? De repente no le sentó, no le gustó, no le pareció, constató que no era algo que él, pues, este, que él consideraba apto, qué sé yo, no sé, no sé. Bueno. Esto, pero, digamos que una persona muy cercana a mí, un familiar, me metió la cabeza en esa época que no me podía fiar de los argentinos. Alancito, ¿eso significa que tú hubieses tomado el papel que tomó Juan Guardicio como actor de doblaje? Sí, yo sí lo hubiese tomado, creo yo. Pues sí, creo que sí. Pero, este, bueno, daría lo que pueda, ¿no? Haría mi mayor esfuerzo. Sí, Alancito, pero Juan Guardicio también dio su mayor esfuerzo y a la gran mayoría no le gustó. Pues, también con lo de Sonic, ¿no? Con lo de Sonic, creo que a mucha gente, creo que a la mitad, la mitad no le ha gustado la voz de Luisito Comunica y a las finales se quedó con el papel y ya está. Pues, no sé, no vas a poder contentar a todo el mundo. Para lo de actuar, pues, como que sí amerita mayor trabajo, creo, ¿no? ¿No? Porque tienes que ver todo el, no solamente los bozarrones o el tono que emplees al momento de decir tu parte del guión, sino todo el aspecto corporal, todo lo que te tienes que manejar, o sea, complicadillo, pero pues valdría la pena, ¿no? Sería chido, sería chido. No digo que no. Que te vendían muy bien la moto, pero que después eran unos días antes. Y me metías en la cabeza y me metió miedo. No, yo era como mis comientos, o sea... Es un tanto diferente a que tú estés trabajando en una empresa, te vayas ganando tu posición, te vayas ganando un nombre y luego te ofrezcan un trabajo, pues, este, con mejor cargo, con mayor sueldo, porque tú ya estás ahí, ¿no? Ya estás adentro. A que tú no tengas nada que ver con ese mundillo y te llamen y te busquen y te digan, oye, ¿para qué actúes? Sí, es un poco distinto. Sí, de hecho hay diferencia, hay diferencia. Entiendo, entiendo. Lo estaba pensando, pues, ¿no? Lo digo porque el Rubios salió, si mal no me equivoco, en esta película de Tom Holland. A ver, esto ya lo vimos, puede empezar. Ustedes ponen Rubios película y sí que sale, ¿no? A ver, yo no he visto ninguno de estos materiales, ¿eh? Pero dice Rubios y Mangel, el rescate definitivo, supongo que será algo, pues, este, también así, este, de un presupuesto medio, no algo, pues, hollywoodense. Sony Pictures España. Tom Holland spoilea a mi nuevo video. Bueno, esto, ¿no? La otra película, mira, aquí está Rubios también. Rubios, Mangel, Pitzels. Rubios, Rubios, ex película, quizás los Rubios, no sé, no sé, tampoco es ni que podamos reaccionar porque vamos a hacer el video más largo y además que meten copy. Rubios tiene una novia, se lo confirma a Irina. En fin, lo dejamos aquí, sí, muchachones, los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. Rubios. ¡Gracias!